Gracias por seguir con nosotros. La vicepresidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris, dio un paso más en la confirmación de su candidatura demócrata al recibir esta mañana el apoyo de una prominente figura de su partido. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la ex primera dama, Michelle Obama, externaron su apoyo a Kamala Harris como aspirante a presidenta, un respaldo crucial para la vicepresidenta por parte de dos de los demócratas más populares en esa nación. El apoyo fue anunciado esta mañana en un video que mostraba a Harris recibiendo una llamada telefónica de la pareja. No puedo tener esta llamada telefónica sin decirle a mi chica Kamala, estoy orgulloso de ti, esto va a ser histórico. Llamamos para decirle, Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarlos y hacer todo lo posible para que pasen estas elecciones y lleguen a la oficina oval. Michelle Barack, esto significa mucho para mí. Estoy deseando hacer esto con ustedes dos, Doug y yo, salir ahí afuera y estar de gira. Pero sobre todo solo quiero decirles que las palabras que me dijeron y la amistad que me brindaron durante todos estos años significan más de lo que puedo expresar. Así que gracias a los dos, significa mucho. Y también nos vamos a divertir un poco con esto, ¿no? Los Obama son quizás los últimos miembros destacados del partido que apoyan oficialmente a Harris. El Comité Nacional Demócrata tiene previsto celebrar una votación virtual para el 7 de agosto que convertiría a Harris la nominada oficial y a un aspirante a vicepresidente todavía por conocer. Harris podría hacer historia no solo para su partido, sino que para todo Estados Unidos, de ganar las elecciones y ser la primera mujer presidenta del país norteamericano. Victoria Monge, para Tele2.